Tú y yo somos obsesivos compulsivos y soy tu mejor cliente. Mi regalo de Navidad el año pasado fue un Tidy Loops similar y te dejaba en orden todos los elementos. ¿Cuántas personas son obsesivas compulsivas como tú y yo? Muchas. Igual... ¿Tienes un estudio claro? No necesariamente. Yo tuve la oportunidad de lanzar una campaña en Kickstarter de financiamiento colectivo para probar exactamente el mercado. ¿A quién les gustaría si la gente les gustaba? Y logré recoger 178% del dinero que necesitaba y vendí a más de 35 países. Antes de eso, ¿equipo de producción aquí usarían esto? ¡Sí! ¿Tienen cables ahí para amarrar? Quiero ver qué tan rápido... Juan Pablo, a mí me sigue preocupando el tema de cuántos somos obsesivos compulsivos. Mucho. Mi marido, tú, él, él... Si yo tomo la muestra, mi familia, el único obsesivo compulsivo de este orden soy yo de unos ocho. ¿Tú le ofreciste 50% por cuánto? Por el 30. 50% por el 28. Parece que hay una guerra... Una guerra entre tiburones. La convence lo que tienes 30 segundos para eso. Frank, ¿qué dudas tienes? Estoy listo a acompañarte en los 600 por un 30%. No, no puedo en esa cifra. ¿Sí puedes, Julián? No, no puedo en esa cifra. Usted y yo hemos estado echando cifras y yo creo que estamos en el punto ideal. ¿Ya propones tú, entonces? 15% por los 600 millones. No, no estamos lejos. Creo que la oferta es una oferta generosa. Estuve tentado a pedirte el 40, pero quiero ponerme conciliador para que cerremos y por eso me bajé al 30. Pero es take it or leave it. Frank, muchas gracias por tu propuesta. Te lo agradezco mucho, pero no. Creo que... ¿Me vuelves a avisar en una siguiente ronda? Sí, por supuesto que sí. Que sigo interesado. Claro que sí. ¿En otra temporada? Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Mil gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Estos, por ejemplo, son de una diseñadora... ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado? Tres años y medio. ¿Nos dan las cifras de los últimos tres años? Claro que sí. Empezamos en el primer año con 200 millones de pesos en venta. El segundo año logramos 400 millones de pesos en venta al año. El tercer año logramos 460 millones de pesos en venta. Este año esperamos cerrar con los mismos 460 millones en venta, pero con una mejor utilidad. Yo les doy... No, 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 espérate. Yo doy el 100 por el 33. Yo me uno al 100 por el 33 contigo. Listo. Y yo trato de abrirles el mercado en Europa, en Italia, donde vivo. Y la esposa es diseñadora de modas. Y mi esposa es diseñadora. Pero van separados. ¿Ustedes dos o van juntos? Vamos los dos. Vamos juntos. Mira, mira esta belleza junta. Agradecemos todas las ofertas. Creemos que la valoración que traemos sobre la mesa es una valoración bastante justa, con un negocio que las cifras demuestran que funciona y que vende. Entonces, queríamos ofrecerles, si en cierta forma, no sé, por 200 millones de pesos, cogen el 25% del negocio. Nosotros necesitamos montar una página de nivel mundial. Montando esa página vamos a mejorar la rentabilidad gigante del negocio, porque vamos a comer ese 40% que se están llevando los distribuidores y no lo vamos a quedar nosotros. Juan David. Sí, señor. Me dijiste que teníamos un 15% de utilidad neta. El 15% de 400 millones es 70. A los 70 le pones el 10%, que es lo que nos ofrece, son 7 millones. No hay ningún inversionista que te entre a un negocio por un payback de ese tipo. Las cifras las tienes mal. Yo le voy a ofrecer 100 millones de pesos por el 20% de la compañía. ¿Ustedes han escuchado hablar de los argentinos que son verceros? ¿Saben que es el verso argentino? Sí. Los tres tienen una fortaleza gigante. Está sanguinal y usted, ¿no? Rani y Juliana, ¿estarían dispuestos a bajar esa oferta al 20%? ¿Igualar la oferta que nos está haciendo Leonardo? No, pero te hago otra oferta diferente. Mejor. Nos quedamos en el 100 por el 25. Y una vez hayamos recuperado nuestro capital, nos bajamos al 15. Perfecta. Nos quedamos con esa oferta. Pues tienen una oferta. Gracias. Gracias. Tenemos un trato. Recibo comisión por las negociaciones. Tiburones, les presento la nueva línea de estilo de juego de reto. Todos sabemos que hay que hacer en un laberinto, llegar a la salida. Concepto 3D ha lanzado 10 productos al mercado y viene con oferta incluida. El que logre sacar la bolita del laberinto se lleva el doble de participación de mi empresa. ¿Pueden? No. Nelson, te felicito por lo que estás haciendo. Dios lo bendiga. Gracias por el comentario. No es como la línea donde yo te puedo ayudar desde un punto de vista estratégico. Por ese motivo estoy afuera. Muchas gracias, de todas formas. Muy amable. ¿Sabe que faltó preguntarle? ¿Qué? Que si esto viene con un martillo. Siento que es muy difícil hacer viajar tu marca, por ejemplo, a Buenos Aires. ¿Sí o no? De acuerdo. No, la proyección está más pensada a nivel nacional. Pensé que ibas para allá y en esa línea yo me estaba entusiasmando, pero creo que te quedaste, como dicen mis compañeros, cortos. Y por eso estoy fuera. Ricardo, yo estoy vivo todavía. Ah, tú estás vivo. Estoy siguiendo los sabios consejos de Leonardo. Escuchar, ahora que todo el mundo se cayó, yo sigo interesado. Podemos ir por los mismos 95 millones que pidieron, pero por el 45%. Y tenemos que entrar a buscar unos partners en Argentina, que nos vale ese 10% adicional. Si ustedes quieren pensarlo, yo estoy con Frank. Váyanme al parqueadero y lo pionco. Vamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención que nos dieron, por los conocimientos que nos están transmitiendo. Nosotros definitivamente aceptamos la propuesta que nos están haciendo. Entonces, tenemos un trato, muchachos. Sí, señores. De nada. De nada. Muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Frank, después del argumento de Alex, ¿por qué te decidiste quedarte? Porque soy un tiburón que nada en contravía. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.